El día de hoy vamos a hacer un trabajo de manifestación para que tú puedas darte cuenta de que todo lo relacionado a la ley de la atracción sí o sí funciona. Y esta es la prueba de las 24 horas. Quiero que estés atento a tres cosas importantes que te van a pasar dentro de estas 24 horas desde el momento en que estés viendo este video hasta justamente cuando se cumplan estas 24 horas. Número uno, puede ser que empieces a recibir llamadas, a tener mensajes de personas que no te llamaban hace mucho tiempo y no se comunicaban contigo y que tú quizás estabas esperando. Número dos, puede ser que alguien te invite algo, algo que en este momento tú estás deseando, qué cosa quieres, qué te gusta, eso que quieres, en estas 24 horas alguien viene y te lo puede invitar. Y número tres, hay un dinero que también puede llegar a tus manos. Alguien te puede prestar un dinero, algo de esto importante puede pasar. Compruébalo y manifiéstalo.